Colombianos, este 2021 que está terminando, ha sido un año en el que nuestro país ha demostrado como en ningún otro su resiliencia. Hemos superado con creces los momentos difíciles y hoy vivimos una reactivación económica y social sin precedentes que nos ha permitido tener el crecimiento más alto de los últimos 100 años, un crecimiento del 9.7%, un crecimiento que continuamos impulsando con un salario mínimo que desde este año 2022 que inicia será de un millón de pesos, el mayor aumento real de los últimos 50 años que significa un incremento del 10.07% que obtuvimos de manera unánime en la mesa de concertación laboral cumpliéndole a los trabajadores colombianos. Gracias a esta reactivación, impulsada por el Compromiso por Colombia, aceleramos la construcción de grandes obras de infraestructura como el túnel de Tesalia, el cruce de la cordillera central y las cinco vías de cuarta generación que ya entregamos. También fortalecimos el sector agropecuario, llegando a mercados como el de China y Emiratos Árabes, y llegando un récord en las exportaciones de más de 7.600 millones de dólares, las más altas exportaciones agrícolas de nuestra historia. Este ha sido un crecimiento sostenible. Nuestra agenda ambiental que protagonizó Colombia en la cumbre de Grasgo avanza en el camino de reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, alcanzando también la carbono neutralidad como objetivo hacia el año 2050 y tener el área protegida marina más grande del mundo de la mano con Panamá, Costa Rica y Ecuador. Es una agenda que hoy nos hace líderes de la transición energética en América Latina, con proyectos de energía solar y eólica que se han multiplicado por 25 veces en la capacidad de energías renovables no convencionales que teníamos frente al año 2018 y que gracias a los proyectos que están en curso para finales del año 2022 será 100 veces más la capacidad instalada de renovables no convencionales. Nuestra reactivación económica se ha traducido en más equidad. Programas como ingreso solidario llegan hoy a colombianos de todos los rincones del país y adicionalmente hoy tenemos gracias a la ley de inversión social que sacamos adelante ya más de 4 millones de empleos que fueron protegidos a través del programa de apoyo al empleo formal. Adicionalmente otorgamos 159 mil subsidios de vivienda convirtiendo a Colombia en un país de propietarios y batiendo récords de ventas con más de 219 mil unidades en este año. A lo anterior se suma el gran trabajo que estamos haciendo por la educación. Este 2021 logramos la mayor conquista educativa de las últimas décadas y tal vez de nuestra historia al hacer realidad la gratuidad para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de instituciones de educación superior técnicas, tecnológicas y universitarias públicas. Con el presupuesto histórico de 49 billones de pesos que le asignamos a este sector para el año 2022 lo estamos haciendo posible pero más aún convirtiendo toda esta agenda en una sólida política de estado. Es así como los jóvenes han estado siempre en el centro de la agenda de este gobierno que construyó junto a ellos el pacto Colombia con las juventudes y llevó a cabo la elección de más de 10 mil consejeros de juventud en todos los municipios de Colombia. Estas políticas las respaldamos con las de legalidad que le permitieron a nuestra fuerza pública y a nuestras fuerzas armadas capturar a Otoniel, el más temido narcotraficante de nuestro país en este siglo. Es con hechos como los colombianos actuamos frente al delito de manera contundente con unas fuerzas siempre en defensa de nuestro territorio y una policía nacional comprometida con los ciudadanos y con su transformación. La legalidad, el emprendimiento y la equidad han sido nuestra guía para esta reactivación que también nos ha permitido recuperar nuestra soberanía en la producción de vacunas y que hoy es posible el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 de manera firme y acelerada. Entre el personal de la salud, los ciudadanos y el gobierno lo hemos convertido en un logro colectivo que ha conseguido aplicar más de 64 millones de dosis, logrando que más del 75% de los colombianos ya cuenten con una de ellas, permitiéndonos volver a colegios y universidades, regresar a espectáculos culturales y deportivos y abrazarnos en este nuevo fin de año, siempre teniendo todas las precauciones y sobre todo reiterando el mensaje que es necesario vacunarse para proteger nuestra vida y proteger a los demás. Colombianos, no es hora de bajar la guardia frente al COVID-19. Son muchas las razones por las cuales debemos sentirnos orgullosos en este año 2021, pero tenemos que seguir actuando con todas las medidas de bioseguridad y sobre todo cumpliendo con el deber moral de vacunarse. Es con hechos como estamos construyendo esta Colombia democrática, de libertad y orden. Es con hechos como reactivamos nuestro país y creamos equidad. Es hora, hoy y más que nunca, de trabajar unidos por Colombia en este próximo 2022. Feliz y próspero año. Muchas gracias.